Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido conmigo Me dedicaste sin temor, toda tu vida tu valor Allí está Dios de testigo Quiero agradecer, temor, haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad, por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtudes, por eso gracias te doy Te siento amado, amado de verdad Creo que el hombre más feliz yo soy Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer El amor, el abandono, todo, 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 todo Por fin logré comprobar que el amor no es plata de oro Eres todo, 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 por eso es que yo te adoro Que yo te adoro Ujú ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Ahí te ves Como la diosa de ese mar Como la diosa del jardín Como la reina de mi encanto Te amo tanto Sé Que como tú no hay otra igual Yo no te puedo comparar Nunca me habían querido tanto Quiero que la luna me acompañe Para yo escribir Ese poema que nació de mí Que con el alma te dedico a ti Vuelve al mar y no se esconde el viento Y se ve tan feliz Así te siento cuando estás en mí Sencillamente el hombre más feliz Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable e incomprensiva Eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Por eso es que yo te adoro Por fin logré comprobar El amor no es planta de oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Gracias, gracias, gracias Son muy amables